Es uno de los días más importantes que tiene el país, donde se deciden los destinos de quién conducirá los destinos del país y sin dudas que ahí el pueblo, el soberano, la ciudadanía de Uruguay tiene la enorme responsabilidad y el poder en sus manos de poder decidir los destinos del país y que sin dudas es parte de nuestra liturgia laica que recorremos cada cinco años y podemos decidir democráticamente y pacíficamente los destinos del país y eso me parece que es lo más importante. Disfrutando porque venir a votar, la verdad que es un día de fiesta para el Uruguay, por tercera vez venimos a emitir nuestro voto así que con alegría estamos ansiosos por ver quién gobierna nuestro país en los próximos cinco años. Probablemente, casi seguramente, porque todo va a depender de la convención, del partido nacional y de todo lo que viene ahora pero seguramente me haga cargo de la suplencia del intendente actual. Sí, es una elección especial pero es un ejemplo de democracia en nuestro país y con la tolerancia, con paz, con civilizadamente estamos todos votando y seguramente vamos a tener un final como siempre ha sido la democracia uruguaya aceptando el resultado de quien resulte ganador por todos los que no ganaron en definitiva. Creo que eso es lo bueno que tiene nuestra democracia que es un ejemplo mundial y es lo que debemos celebrar y abonar todas las veces que tengamos que venir a votar. Así que nada, contento de estar terminando una parte del ciclo electoral, nos quedará la municipal para mayo pero contento, contento de esta instancia. Yo creo que hay que ejercer el derecho ciudadano que define en definitiva lo que van a ser los destinos de nuestro país los próximos cinco años en este caso, luego de un largo proceso electoral bueno, terminamos con lo que es la definición, con la elección de la fórmula con quienes nos van a presidir el próximo gobierno y bueno, sabemos que la gente se está movilizando ya temprano que es la característica también que tiene el uruguayo de votar temprano y bueno, después esperar los resultados. La verdad que sí, una sensación muy especial con, bueno, como todo, como los nervios de cualquier elección pero bueno, teniendo esa particularidad hoy donde se elige el próximo presidente y bueno, creo que el país está dando marcando en la historia un hito histórico y bueno, creo que la paridad que marcan también las encuestas en los previos hace que cada cada voto haga una diferencia y bueno, creo que eso es lo que ha marcado el día de hoy en cuanto al trabajo, en cuanto a la presencia en los diferentes circuitos con los diferentes delegados y con una gran logística desde la coalición de gobierno aquí en Paisandú justamente para facilitar medios para que los electores lleguen a cada circuito. Más allá de la responsabilidad la cual tenemos toda la vida desde los 18 no hemos faltado ninguna elección la verdad que para nosotros es una alegría poder votar, llevarnos esta tirilla la vamos coleccionando primero fue la vieja, ¿no? con los sellos ahora que está a esta tirilla y bueno, la alegría inmensa de que hasta ahora está todo bien todo tranquilo y esta noche, bueno se conforma un nuevo poder ejecutivo que es lo importante y a continuar desde donde nos toque somos diputados hasta el 15 de febrero después veremos desde donde seguiremos aportando con nuestra agrupación con nuestro sector a nivel nacional y finalmente, bueno apoyar y a seguir construyendo el Uruguay que soñamos que queremos que seguramente como te reitero desde donde nos toque lo vamos a estar haciendo y allí nos van a encontrar Mucho movimiento en la mañana he visto en Paisandú ahí estábamos consultando con la gente de las distintas mesas de distintos circuitos acá casi el 50% de gente ya ha votado hasta ahora me parece que es bastante y es mucho y bueno he acompañado con Isabela una de mis hijas también que me ayudó ahí a elegir y bueno, contento felices por hoy Se viene una etapa nueva lo va a agarrar como senador asumiendo y bueno nuevamente después tirándose la intendencia Un desafío la verdad un desafío esto que se va a suceder a partir del 15 de febrero y bueno y en mayo estaremos de vuelta acá sometiéndonos a consideración de la gente si así lo entienden como candidato a la intendencia mi espíritu y mis ganas y mi fuerza para seguir 5 años más en Paisandú pero hasta veremos pero bueno hoy se habla de esto y estamos pendientes de lo que vaya a pasar hoy y no le y no le y no le y no le